La Defensoría del Consumidor y TRB abren un nuevo espacio pensando en ti. La Defensoría en tu comunidad. Para que puedas expresarte libremente y recibas asesoría e información socialmente útil. Y juntos podamos construir una cultura de denuncia. Nuestro compromiso es con las y los consumidores para que a través de este importante programa conozcas tus derechos en materia de consumo. La Defensoría en tu comunidad. Buenas tardes amigos televidentes, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Llegamos ya al 23 de febrero del 2015 y como siempre es un placer llegar hasta su hogar a través de su espacio La Defensoría en tu comunidad. Queremos desde ya invitarles a que se comunique con nosotros, nos haga saber cuáles son sus inquietudes, sus dudas en materia de consumo, el 2660-3636 y 2660-3838. Siempre están disponibles para que usted lo active y pueda comunicarse con nosotros. Esta tarde, esta tarde le vamos a decir cuáles son los derechos que usted tiene ante la terminación anticipada de un contrato. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a regresar con importante información para todos ustedes. Miren señor, este televisor lo compré acá, pero no me da señal, ningún canal puedo ver. Aquí se lo traigo para que me lo arregle. Miren señora, no podemos ayudarle en nada porque usted arruinó el televisor y ahora nos viene a echar la culpa a nosotros. ¿Por qué me dice eso? Yo quiero que me lo cambien o regreseme el dinero. Eso no lo podemos hacer, lo sentimos mucho, no le podemos ayudar en este caso. Pero al televisor le digo que no sirve y ustedes tienen que responderme por la garantía. Pero este televisor no tiene garantía, por lo tanto no le podemos ayudar, no se lo podemos cambiar. Y entonces, ¿quién me va a ayudar ahora a usted? Yo quiero que ustedes solucionen mi problema de inmediato. No puedo quedarme con este televisor arruinado. El avenimiento y la conciliación son herramientas para poder poner fin, arreglar o encontrar solución a problemas o controversias entre la persona consumidora y un proveedor. A estas dos etapas anteriores se les llama medios alternos porque son alternativas u opción a los tribunales judiciales. El avenimiento. Se hace el primer contacto por parte de la Defensoría del Consumidor con el proveedor para informarle sobre la denuncia y conocer su respuesta, buscando solución de forma rápida al problema. Muchos casos se resuelven en esta fase, la cual puede durar aproximadamente 15 días. En esta segunda etapa se reúne el proveedor y consumidor para solucionar el problema denunciado de manera pacífica, con la presencia de una persona conciliadora nombrada por la Defensoría que procura mediar entre las dos partes. Esta fase puede durar aproximadamente 20 días. Cuando no se logra acuerdo, la denuncia pasa al Tribunal de la Defensoría para que inicie el procedimiento sancionatorio. Recuerda que las ventajas de estos medios alternos es que son gratuitos y confidenciales. Son una forma sencilla y efectiva en la que no existen de manera estricta ganadores y perdedores. Se puede llegar a un arreglo más rápido que por la vía judicial, evitando gastos, pues no necesita abogado. Se logran acuerdos que permiten que la persona consumidora vea cubierta su periodo. ¿Sabe cómo poner una denuncia en la Defensoría? Antes de interponer una denuncia, primero deberá presentar su reclamo por escrito ante su proveedor. Si éste no le responde, haga valer sus derechos ante la Defensoría del Consumidor. Paso 1. Puede hacer su denuncia de manera personal, por escrito o a través de la página web de la Defensoría del Consumidor, www.defensoría.gov.sb en la sección Defensoría en Línea. Además puede realizar consultas y recibir asesoría marcando el 910, el teléfono amigo de la persona consumidora. Al momento de presentar su denuncia, es importante que ésta tenga la identificación y datos generales de la persona que pone la denuncia y del proveedor denunciado, es decir, nombre completo, dirección y teléfono de ambos. Luego deberá incluir una descripción de reclamo o controversia de consumo que solicita que se le resuelva. No olvide además presentar fotocopia de su DUI, junto con los recibos, facturas, estados de cuenta o contratos, a manera de prueba, para demostrar los hechos planteados. Cuando su denuncia es admitida, ésta será tramitada por un técnico de la Defensoría para que sea resuelta a través de los medios alternos de solución de controversias. Defensoría del Consumidor Pautas de Consumo para el Buen Vivir Derechos básicos de consumidoras y consumidores Toda persona consumidora tiene derecho a recibir del proveedor información completa, precisa, veraz, clara y oportuna sobre el producto o servicio que adquiere y los riesgos o efectos secundarios si los hubiere. Esto significa que las personas deben estar conscientes sobre los beneficios o riesgos que le ofrece el producto o servicio que va a adquirir. Pautas de Consumo para el Buen Vivir Defensoría del Consumidor Gracias por continuar con nosotros. Queremos informarle que como parte de la las actividades del Buen Vivir, el Festival para el Buen Vivir, el municipio de Cuscatán 5 en San Salvador fue el escenario donde se realizó el décimo cuarto programa Gobernando con la Gente y el Festival para el Buen Vivir, una iniciativa que el gobierno, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén promueve a favor de las comunidades. El Festival para el Buen Vivir acercó a la familia salvadoreña servicios médicos, entrega gratuita de medicamentos, la compra de productos de primera necesidad y granos básicos a precios accesibles, atención en servicios como agua potable, subsidio al gas, correos, energía eléctrica, educación, niñez, juventud, créditos para vivienda y la atención de reclamos y asesoría por parte de la Defensoría del Consumidor, entre otros servicios que se brindaron. A través del programa Gobernando con la Gente, el presidente Salvador Sánchez Serén, acompañado de funcionarios de su gabinete de gobierno, entre ellos la presidenta de la Defensoría y el Consumidor, Yance Urbina, entre otros que asistieron, escucharon las demandas y sugerencias de la población para definir en conjunto soluciones inmediatas a las problemáticas de sus respectivas comunidades. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dijo que la unión de las comunidades de la municipalidad y el gobierno central es la nueva cultura que debemos formar y ser actores. El ciudadano tiene derecho a exigir, pero también a participar, dijo el mandatario. El Festival para el Buen Vivir, impulsado por la primera dama Margarita Villalta de Sánchez, pone a disposición de la población los servicios de más de 34 instituciones del Estado, quienes continuarán visitando a la población a nivel nacional durante el quinquenio de este gobierno. Queremos también informarle las diferentes jornadas de acercamiento de servicios de la Defensoría Móvil. Gracias por ver el video. 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 Le invitamos a que continúe con nosotros. Vamos a regresar con la entrevista de esta tarde. Le diremos cuáles son los derechos que usted tiene ante la terminación anticipada de un contrato. Regresamos en breve. Derechos básicos de las consumidoras y los consumidores. Recibir del proveedor información completa, precisa, veraz, clara y oportuna que determine las características de productos y servicios, así como también de los riesgos o efectos secundarios si los hubiere y de las condiciones de contratación. Ser protegido de cobro por bienes no entregados o servicios no prestados. Adquirir bienes o servicios en las condiciones o términos ofertados públicamente. Elegir libremente y recibir un trato igualitario. No ser discriminado por sexo, condición religiosa, social, discapacidad o sometido a otros abusos a la hora de comprar bienes, productos o servicios. Ser protegido contra la publicidad engañosa o falsa. Los anuncios deben ser claros en cuanto a contenido, precio, tasa, tarifa, garantía y tiempo de entrega. Recibir del proveedor explicación detallada de todas las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato y anexos, así como leer por sí mismo el contenido de los contratos. Ser protegido contra los riesgos de recibir productos o servicios que en condiciones normales o previsibles de utilización pongan en peligro su vida, salud o integridad. Que no se le prorrogue un contrato determinado sin su consentimiento expresado por escrito. Ser educado e informado en materia de consumo para poder hacer una mejor elección de productos o servicios, así como agruparse en asociaciones de consumidores para la protección de sus intereses. Ser protegido de prácticas abusivas e inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, ya que éstas, de manera ilegal y en contra de la buena fe, ponen en desventaja al consumidor y consumidora frente al proveedor. Reclamar y recibir compensación en el caso que los productos o servicios sean entregados en calidad, cantidad o forma diferente de la ofrecida, pudiendo elegir cualquiera de las siguientes opciones. Reparación del bien, reducción de precio, tasa o tarifa, cambio de producto o servicio, devolución del pago. Cuando hay incumplimiento de contrato o abuso de los proveedores, el consumidor y la consumidora debe, primero, reclamar por escrito al proveedor. Si no obtiene una solución aceptable, debe acudir ante la Defensoría del Consumidor, que activará un proceso simple, breve y gratuito para la solución alterna del conflicto de consumo. Recuerde que ahora es más fácil hacer valer sus derechos a través de la Defensoría en Línea, donde se realiza la atención, recepción y seguimiento de denuncias. Amplía información, asesórese y consulte llamando al 910, el teléfono amigo de las y los consumidores. Defensoría del Consumidor Tomate en serio la calidad Cuando compres productos alimenticios, lee la etiqueta Verifica la fecha de vencimiento Cuida tu salud y tu bolsillo La etiqueta debe incluir registro sanitario, contenido neto, lista de ingredientes, instrucciones de uso y conservación y país de origen No compres ni consumas alimentos vencidos La información debe estar escrita en castellano y el precio a la vista Tomate en serio la calidad Defensoría del Consumidor Pautas de consumo para el buen vivir Derechos básicos de consumidoras y consumidores Toda persona consumidora tiene derecho a recibir del proveedor información completa, precisa, veraz, clara y oportuna sobre el producto o servicio que adquiere y los riesgos o efectos secundarios si los hubiere Esto significa que las personas deben estar conscientes sobre los beneficios o riesgos que le ofrece el producto o servicio que va a adquirir Pautas de consumo para el buen vivir Defensoría del Consumidor Gracias por continuar con nosotros Esta tarde le decimos cuáles son sus derechos ante la terminación anticipada de un contrato Para hablar de este tema está con nosotros Aida López de la Defensoría del Consumidor quien siempre nos trae importantes recomendaciones en materia de consumo Buenas tardes Aida, bienvenida Muy buenas tardes, gracias a TRB por este espacio que nos brinda Y hacerle un llamado a todos los consumidores que nos llamen si tienen alguna duda o alguna consulta en materia de consumo Bueno, un tema muy importante Aida, realmente que dice la Ley de Protección al Consumidor Cuáles son los derechos que tenemos en torno a si queremos terminar un contrato de forma anticipada ¿Qué derechos son los que tenemos como consumidores para poderlos hacer valer en una transacción de consumo que tenemos? Bueno, realmente como consumidores tenemos una gama muy amplia de derechos Pero básicamente en esta tarde vamos a hablar de lo que es la terminación anticipada del contrato En este sentido nosotros como consumidores tenemos derecho a la terminación anticipada del contrato Por causa imputable al proveedor sin cancelar ninguna penalidad Por decirlo así, nosotros contratamos un servicio de telefonía fija Ese servicio nos presenta problemas Tal vez solamente al mes contamos con cinco días de servicio Y los días, los posteriores, posteriormente no contamos con ningún servicio Entonces ahí estamos ante un mal servicio Nosotros como consumidores tenemos derecho a que el proveedor nos cumpla Brindándonos un servicio ininterrumpido Porque es lo que nos ofreció al momento de contratar ese servicio Entonces tenemos derecho a la terminación sin cancelar ninguna penalidad Siempre y cuando sea ocasionado O nosotros solicitemos eso Porque el proveedor ha originado Ese inconveniente que se ha dado Y para nosotros tomar la decisión de cancelar ese contrato Entonces ahí básicamente tendríamos derecho A la terminación anticipada sin penalidad alguna Cuando el proveedor es el que nos ha incumplido Con alguna de las cláusulas que están estipuladas en el contrato Que nosotros firmamos Al momento en que iniciamos la relación contactual con el proveedor Saida, por diferentes causas Muchos consumidores quieren terminar el contrato Ya sea por un mal servicio Por un cobro indebido, en fin, una serie de situaciones Y prácticamente se acercan a donde el proveedor Y le dice, bueno, yo ya no quiero seguir este contrato Pero cuando se dan cuenta que hay una penalidad Como que hay algo que lo detiene Y también consultan y comienzan a interponer denuncias Quizás aclararle a nuestros amigos televidentes Si es legal esto de la penalidad Y también, ¿qué derechos tenemos ante la imposición Que quiera hacer el proveedor? Bueno, aclarar, ¿verdad? Que si bien es cierto La ley nos da ese derecho A la terminación anticipada del contrato Esto ocurre siempre y cuando El proveedor nos incumpla Si nosotros decimos Por un motivo de causa mayor Que nosotros ya no podemos seguir Cancelando ese servicio Que nosotros contratamos mes a mes Tal vez porque ya no Nos quedamos sin empleo Y ya no podemos Se nos dificulta estar cancelando eso Nosotros perfectamente podemos solicitar La terminación anticipada Pero, y como usted bien lo decía Es legal y vamos a cancelar Lo que es una penalidad Decir que eso no se deja Al libre, al trío del proveedor Sino que también esa penalidad Que vamos a cancelar como consumidores La ley establece que debe de ser proporcional Por decirlo así Si nosotros tenemos un contrato Por 12 meses Y este Tal vez solamente Hemos cancelado 6 meses De ese contrato Nosotros perfectamente Podemos ir donde el proveedor Comunicarle Que no No podemos continuar Con ese Con ese servicio Y el proveedor Nos va a cobrar O nos va a expresar Que debemos de cancelar Una penalidad Pero básicamente Esta penalidad Nos indica Que nosotros vamos a pagar Mes a mes Como que tuviéramos el servicio Porque si no No tuviera ningún sentido Solicitar la terminación Anticipada De ese contrato Sino que vamos a cancelar Una penalidad Que va a ser proporcional Que el proveedor Nos va a establecer Que va a ser proporcional Y no tiene que ser Por decirlo así El cobro exacto Por los meses Que nos falta ¿Cuál sería la forma correcta De terminar un contrato Independientemente Sea la causa? Tú ya explicabas Por ejemplo Los pasos a seguir Pero sería Por ejemplo Que yo consumidor Ya no quiero un contrato A pesar de que no lo he terminado Puedo acercarme Interponer La solicitud por escrito Donde el proveedor ¿Cuál es el proceso Que debe seguir El consumidor Independientemente De la razón que tenga? Bueno Decirle que El primer paso Sería abocarnos Directamente al proveedor Y solicitar Expresar Hacerlo por escrito Y dejar constancia De esa solicitud Que nosotros hemos hecho Para que si en un dado caso El proveedor No nos resuelva Ahí sí Con ese comprobante Que nosotros hemos Hecho Ese reclamo O esa solicitud Ante el proveedor Presentarnos A la defensoría Del consumidor Ya para que Nosotros le demos El trámite respectivo Pero sí Lo ideal Y la recomendación Sería Que en cualquier Tipo De solicitud Sea por causa Que ajena A nuestra voluntad O sea Por causa Original Del proveedor Nosotros debemos De hacer Esa solicitud De terminación Anticipada Por escrito Bueno Ahí está La recomendación Para nuestros Amigos televidentes Invitarles A que marquen El 2660 3636 Y 2660 3838 Para que nos Haga saber Cuáles son Las dudas Sus inquietudes Que tienen En materia de consumo Las líneas telefónicas De TRB Están disponibles Para que usted Las marque Y nos Haga saber Cuáles son Las inquietudes Esta tarde Le decimos Los derechos Que usted tiene Como persona Consumidora Ante la terminación Anticipada De un contrato Saida Sabemos que Esto de los Contratos A muchos Consumidores A lo mejor Les genera Muchos problemas Y dudas Inquietudes Pero también Quizás decirle A nuestros Amigos televidentes Que es parte De uno De los nuevos Derechos Es que El contrato No debe Prorrogarse De forma Unilateral De forma Anticipada Pero antes Tenemos la primera Llamada Buenas tardes Hola Buenas tardes Bueno Tenemos problemitas Ahí con La llamada Invitarles A que continúen Marcando El 2660 3636 Y 2660 3838 Para que nos Haga saber Cuál es el problema Que tiene En materia De consumo Saida Decíamos Uno de los Nuevos derechos Es que El proveedor Prácticamente Estaría cometiendo Una infracción Si prorroga De forma Automática Los contratos Que podemos Decirle a nuestros Amigos televidentes Al respecto Bueno En este sentido Decir Y explicar Mejor dicho Que esto Consiste en que Si nosotros Tenemos Hemos contratado Un servicio Durante Un determinado Plazo Por decirlo Así Para un Plazo De 18 Meses Y vencido Ese plazo Nosotros Estamos En todo Nuestro De hecho De solicitar Al proveedor La terminación La baja De ese servicio Pero Una vez Extinguida Esa obligación Si no Ha vencido Ese plazo Nosotros Ahí ya Tendríamos Que solicitarlo Y ahí Si cancelar Lo que es La penalidad Pero Básicamente Acá Estamos Hablando De aquella Terminación De esa Relación Que existe Durante El plazo Que nosotros Hemos Contratado ¿Qué pasa Digamos Si el proveedor Nos Prorrogue El contrato De forma Automática ¿Qué pasaría En este caso? Podemos interponer Una denuncia Pero creo Que hoy Si tenemos La llamada Buenas tardes Aló Buenas tardes Si Le escuchamos De aquí De la Santa Julia Le hablamos San Miguel Si Oícame Este Fierre que Tengo un problema Y yo Le reclamé Allí Porque Tenemos Aquí Una línea Fija Entonces En vista De que Ya no Lo ocupamos Ni que Ya no Tenemos Nada Pues El teléfono Pasa Entonces Me dijeron Ellos Que El recomendable Era Que Le vamos A dejar Un pago Fijo Y me Lo dejaron De 6 52 Pero La sorpresa Milla Fue De que En Enero Ya me Aparecen 9 96 Entonces Mi pregunta Es ¿Por qué? Ellos Me decían Es porque Se atrasó Bueno Y todo el año No me ha atrasado Dicen Esta fecha Es que me pagan Por eso es que Hasta esta fecha Vengo a pagarle Sí Pero si no paga Me dice Esa mora Se le va a ir Creciendo Entonces Fui a pagarla La pagué Pagué eso Y no me gustó Y les dije Que iba a ir Aquí donde ustedes Pero El problema Que yo creí Que hasta ahí Iba a ser Sino que Me apareció En febrero La misma La misma La misma Cantidad Entonces Mi pregunta Es Estos señores Pueden hacer eso O Hay que Aplicarles Otra situación Yo lo que decía Por la línea No es mía Es de un primo Aquí la casa No es mía Es de un primo Pero Él no está Y yo quería Suspenderla Entonces Tendría que hacer Directamente Por ley Ellos Sí El dueño El dueño Entonces Pero en vista De que no ocupamos La casa Y estar pagando Nueve Y casi diez dólares No sería justo Sí Bueno En este momento Le brindamos respuesta O no sé Si tiene alguna consulta Aseguida Nuestro amigo No Solamente Una recomendación Verdad Sería de verificar En qué fechas Usted ha realizado Los pagos Porque si realmente La facturita Le establece Una fecha Y usted Lo ha cancelado Posterior a esa fecha Definitivamente Que el proveedor Sí Está en todo El derecho De Realizar El cargo Por pago tardío Y eso Y eso sí Está Es legal Ese cobro Entonces Sí Lo ideal Sería Revisar Lo que es El periodo De facturación Verificar Si usted Está cancelando En la fecha Que corresponde Si ya es Una fecha Posterior Ahí sí Ese pago Siempre Se lo estarían Cargando Sí Solo una cosa Vaya Estoy de acuerdo Posiblemente Es así Pero Me habían dejado En esa misma En mi ocasión Porque nos pagan Este Del 24 25 Y la fecha De pago Anda allí Por 18 Permítanme Un segundo Fecha de pago Anda ahí Por el 14 De cada mes Supuestamente 14 de cada mes El problema Es que Así lo estaba pagando Todo este tiempo atrás Y no me habían cobrado Tanto Pero sí Tiene razón usted En decir eso El proveedor Necesita Pues Reclamar su dinero Pero Ahora Yo pagué El 9 De febrero A ver si me sale Esta factura Si no tengo que ir Donde ustedes Ahora La pregunta es La cosa es Más clara Es Que Se burló Habló Para acá Para la casa Burlándose De Como quien dice No hiciste No has hecho bien Las cosas O algo así Pero No sé por qué Yo reclamé Ahí en 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 ¿Cómo se llama? En la caja Y me dije Y alguien Me habló Posteriormente Aquí a la casa Y en una forma De burla Y eso Si no está bien Correcto Ahora Este Vamos a esperar En la próxima Este Porque lo pagué El 9 No lo pagué El 14 Sino que el 9 Vaya Por decir algo Tiempo atrás Posiblemente Era porque No teníamos No No La fecha De pago Atrasada Está bien Pero en esta Que lo pagué Y si me sale Lo mismo Allí ¿Qué tengo Que hacer? Bueno En ese caso Como estamos Hablando De un cobro Con el cual Usted no está De acuerdo Tendría que Presentar el reclamo Pero debe de hacerlo Por escrito Presentar ante la empresa Ante el proveedor El reclamo Impugnando ese cobro Manifestando el porqué Usted no está De acuerdo Con ese cobro Y esperar Que transcurra El plazo De 10 días Hábiles Sin contar Sábados Ni domingos Si el proveedor No le da respuesta Ahí con ese escrito Con ese reclamo Que usted hizo Por escrito Se presenta Ante nosotros Con la factura Y el contrato Si tiene el contrato También llévelo Para nosotros Verificar toda la documentación Y determinar Qué es lo que procede En su caso Bueno Este Quizás también Se ha ido A aclararle A nuestro amigo Él decía Que deseaba Terminar La línea También Ya que era una casa Entendía yo Deshabitada Y que no No había Por qué estar cancelando Un servicio Con el cual No se hace uso Creo que tenía La cuota fija Entendemos que Él no es el propietario Decía Sino un pariente También En este caso Qué recomendación Podemos brindarle A nuestro amigo Televidente Como para poder También Si se quiere Deshacer De esa línea Telefónica Que no están Utilizando Puede realizar El trámite Respectivo Bueno Básicamente Como política De todas Estas empresas El único Que puede Dar la baja O solicitar La terminación Del contrato Es el titular Y en este caso El estimado Consumidor No podría solicitarla Ya que no es Él el titular De ese servicio Ahí la recomendación Sería Que el titular Le otorgara Un poder Para que Él pueda solicitar La baja De ese servicio Y así No continuar Cancelando Mes a mes Porque es un servicio Que no están Utilizando Bueno Ahí está La aclaración Para nuestro Amigo Televidente Invitarle A que continúe Marcando El 2660 3636 2660 3838 Se ha ido Muy importante Este tema De la terminación Anticipal De los contratos Y realmente Qué pasa Cuando el proveedor Automáticamente Renueva ese contrato Entendemos Que la ley También dice Que debe De enviarnos Una notificación Si deseamos Continuar Con ese contrato O queremos Terminar Pero qué pasa Si no envía Esa notificación El contrato Se renueva Automáticamente Y nosotros Dábamos por hecho De que esto Ya había terminado Y posteriormente Nos llega La factura Y bueno Está esa sorpresa Que debemos De cancelar Por el servicio Que tenemos Realmente Para que no se dé Este tipo De situaciones Qué recomendación Podemos brindar A nuestros amigos Televidentes Bueno Como una recomendación Sería decir A los consumidores Que estemos pendientes De aquella fecha Para la cual Nosotros hemos Contratado Un servicio Verificar Que esté Dentro del plazo Y si el proveedor No nos envía Ninguna nota Notificándonos Que ya está Por vencer Nuestro contrato Abocarnos Nosotros Directamente Al proveedor Y solicitar La baja De ese servicio Debido a que Ya ha concluido Ya va a expirar El plazo Para el cual Nosotros Contratamos Ese servicio Decir que Es obligación Del proveedor Si 30 días Hábiles En el plazo Antes de que Venza ¿Cuál ¿Cuál es el proceso ¿Cuál es el proceso Que debe seguir? Bueno Básicamente Lo recomendable Sería Siempre Hacer el reclamo Por escrito Ante el proveedor Manifestando ¿Verdad? Que él no está De acuerdo En esa facturación Que le han generado Debido a que El plazo Para el cual Él había contratado Y había finalizado Expresando Que no ha recibido Ninguna notificación Donde le pedían Que él Expresara Si deseaba Continuar Con ese servicio Y si no le dan Respuesta Allí abocarse A nuestras oficinas Estamos ubicados En carretera Panamericana Kilómetro 140 Y avenida Nicaragua Centro comercial La plaza Local número 3 En un horario De 8 a 4 Sin cerrar Al mediodía Y así Nosotros podemos Darle el trámite Respectivo Bueno Quizás Este Importante Siempre es Ahí de Brindarle Recomendaciones A nuestros Amigos Televidentes De los cuidados Que debe de tener Antes de firmar Un contrato Sabemos que Ya ha firmado Un contrato Hay obligaciones Hay compromisos Que como consumidores Debemos de cumplir Y este Hay ciertas Situaciones También Por las cuales Deseamos Terminar Esos contratos Y que debemos También estar Conscientes De que hay Penalidad De que hay Una serie De situaciones Cuando ya se ha firmado Un contrato Por eso Quizás Es mejor Revisar Antes del contrato Leerlo Detenidamente Y tener Ciertos cuidados ¿Qué tipo De recomendaciones Podemos brindarle A aquellas personas Que contratan Un servicio O compran Determinado Producto Por largo plazo Y tienen que firmar Un contrato Bueno Básicamente Sería Verdad Decirle A los consumidores Recomendarle A los consumidores Que nos informemos Que le pidamos Toda la explicación Debida Al vendedor Que no nos importe Que digan Mucha pregunta Sino que nosotros Tenemos que asegurarnos Que lo que nosotros Vamos a adquirir Realmente Cumpla con las características O con lo que nosotros Estamos necesitando Debemos de indagar Debemos de informarnos Debemos de verificar Por cuánto tiempo Es que vamos a estar Cancelando El plazo Para el cual Nosotros estamos Adquiriendo esa obligación Al firmar ese contrato Nosotros así como Adquirimos derechos También adquirimos Obligaciones Entonces sí Decirle a los consumidores Que debemos de leer Detenidamente Todas aquellas cláusulas Que establecen Los contratos Ya que Se puede dar El caso Que ese contrato Contenga Alguna cláusula Abusiva Entonces sí Básicamente Sería Leer detenidamente Verificar El precio O el valor Que nosotros Vamos a cancelar Mes a mes Que quede establecido En el contrato Para que así Posteriormente No tengamos Ningún tipo De inconveniente En cuanto al plazo En cuanto al monto Que vamos a cancelar Bueno Queremos agradecer Saida También a nuestros Amigos televidentes Que siempre están pendientes De la Defensa Oriente Comunidad A las llamadas Que nos hacen Y recordarles Que ustedes pueden Consultar al 910 O visitar también Nuestras oficinas Que se encuentran En el kilómetro 140 Carretera Panamericana Acá en San Miguel Están las ventanillas También departamentales En Usulután Morazán La Unión La sede Ciudad Mujer También donde Nuestras amigas Se pueden acercar Pueden consultar Los horarios De atención De la Defensoría A través de las orientadoras De Ciudad Mujer Y también llamando Al 910 Como siempre Agradecer su sintonía Invitarles siempre Para que nos sintonicen A partir de las 2 de la tarde Solo aquí en este Su espacio La Defensoría En tu comunidad A través de TRB Como siempre Agradecer su sintonía Invitarlos para el próximo programa Buenas tardes a todos ¿Qué? ¿Y cuánto vale? ¿A dónde compro? Consulte el Observatorio de Precios Un servicio informativo novedoso de la Defensoría del Consumidor Para que usted mejore sus decisiones de compra Y cuide su bolsillo Ingrese a www.defensoría.gov.es En la sección Observatorio de Precios Allí encontrará una tabla con información clasificada por producto Puede escoger por categoría O digitando directamente el nombre del producto en la barra de búsqueda Una vez seleccionado el producto Le aparecerá un recuadro general en el que podrá seleccionar Supermercado o mercado La información está clasificada por Producto, presentación, marca, establecimiento, precio, precio promedio, fecha del último sondeo Y la dirección exacta del establecimiento si es supermercado También puede accesar al Observatorio de Precios a través de los siguientes portales web Infoutil.gobiernoabierto.gov.es Y www.observatoriodeprecios.gov.es Observatorio de Precios Transparentando precios Proporcionando información socialmente útil Defensoría del consumidor Defensoría en línea Es un moderno sistema de atención que la Defensoría ha creado pensando en el sector de la población con acceso a Internet y herramientas informáticas Ingrese a la página de la Defensoría del consumidor a través de www.defensoría.gov.es En la parte inferior haga clic en el botón Defensoría en línea Usted puede presentar una denuncia, solicitar una asesoría o un aviso sobre una infracción Luego que ha seleccionado la categoría, según su necesidad, deberá completar todos los datos que se solicitan en la hoja de ingreso Asegúrese de completar todos los campos, sobre todo los que están con asterisco rojo, que son obligatorios Tan pronto haya llenado la ficha, deberá hacer clic en el botón Enviar para que su solicitud sea procesada por un técnico de la Defensoría También puede hacer uso del 910 El teléfono amigo de la persona consumidora Puede solicitar asesorías o información general Esta línea telefónica representa otra herramienta más para que los y las consumidoras puedan hacer valer sus derechos Defensoría del consumidor Pautas de consumo para el buen vivir Derechos básicos de consumidoras y consumidores Toda persona consumidora tiene derecho a recibir del proveedor información completa, precisa, veraz, clara y oportuna sobre el producto o servicio que adquiere Y los riesgos o efectos secundarios si los hubiere Esto significa que las personas deben estar conscientes sobre los beneficios o riesgos que le ofrece el producto o servicio que va a adquirir La Defensoría del consumidor y TRB abren un nuevo espacio pensando en ti La Defensoría en tu comunidad Sí, todos los lunes a partir de las 2 de la tarde Para que puedas expresarte libremente y recibas asesoría e información socialmente útil Y juntos podamos construir una cultura de denuncia Nuestro compromiso es con las y los consumidores para que a través de este importante programa Conozcas tus derechos en materia de consumo La Defensoría en tu comunidad